Espera, ¿cómo le decimos? Yo sé cómo. ¡Ramiro! ¡Di araña! ¡Araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Qué pésima idea! Ya sé. Y si hacemos que se olvide de ella y se fije en otras personas. ¿Cómo? Hola, bebé. Yo sé que siempre has querido esto. ¡Ey! Espera, yo no voy a hacer eso. Ay, bueno, bueno. Entonces, hola, bebé. Yo sé que siempre has querido esto. ¿En serio estarías dispuesto? Es mi amigo. ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! Entonces, ¿por qué tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro? Cállate.